Padre, todo se me nubló. Solo pensé en venir con usted. No sé ni cómo llegué al pueblo, pero usted no estaba. Por eso fui al panteón a buscar consuelo en la toma de mi papá. No estás sola, Aurora. Hay gente que te quiere y te va a ayudar a salir de este bache. Yo no quiero que Rodrigo se muero que te hable. Ya me salvó la vida al rescatarme de ese bache. Mira, ese muchacho ha estado muy preocupado. Aurora. Aurora, necesito saber qué está pasando. ¿Qué hiciste a la denuncia? ¿Por qué el comandante dice que estás detenida si tú eres la víctima aquí? Aurora. ¿Qué pasa? No puedo decírtelo. Por favor, regresa a tu hacienda. A tu vida. No, no, no. Hace muchos años buscándote. Y cuando te encontré en la ciudad fue una gran alegría. ¿Y ahora me dices que me aleje? No puedo. ¿Por qué no confías en mí? Somos amigos de toda la vida, ¿te acuerdas? Aquí tiene que haber un error. Sí, sí. Te están acusando. Estoy seguro que sí. ¿Te eres tú? Soy una necesidad. Gracias por ver el video.